Buenos días mis amores, buenos días, cómo están, cómo me amanece, por aquí son las 6 de la mañana, no voy tan temprano hoy, pero yo le dije anoche que hoy no me iba a levantar tan temprano, entonces vamos a caminar aunque sea 40 minutos y le hablo en un rato. Cuando termino de caminar siempre vengo para acá a estirarme y a respirar, hacer algunas respiraciones profundas, eso ayuda muchísimo chicas. Cuando uno está en la playa siempre aprovechen, cuando te vayan a la playa, si pueden caminar descalzo en la arena o también hacer respiraciones profundas. Miren chicas, aquí hay muchas matas de uva, pero muchas y todas están así, el malecón completo tiene de estas matas y esas uvas son tan buenas, pero están todavía tiernas. Ay, cuando empiezan a madurar, vengo yo para acá porque a mí me encantan, me encantan, mira, déjame ver, no, no está madura, no, ya lo que está es seca, pero no madura. Lo único que hay que tener cuidado porque este tipo de matas le gusta tener avispa, mire chicas, sale uno briciado, pero están tan bonitas, pero todavía no es tiempo. Ay, voy a estar pendiente, pero hay muchas matas, muchas y todas están llenas, cuando yo estaba caminando, pasaba por mata, mata así, llenecita, con esos racimos de uva, tan ricas que son. Por aquí también hay mucha mata de almendras, pero no tan buena esa, yo me le como eso y después la amajo y le saco lo de adentro. Cuando yo era chiquita yo me acuerdo que a nosotros nos encantaba hacer eso. Miren por acá hay más mata, le digo el malecón completo, está lleno, lleno de mata de uva, qué bueno, parece que sembraron más, eso es lo que parece. Miren cómo están, Dios la bendiga, miren cuántas, ay, cuando se maduren, vengo yo para acá, para allá, no sé si se nota, para allá hay más. Y la mayoría están bajita de la mata. Miren, miren cómo está llena, llena, llena. Déjame ir a estirarme, caminé 45 minutos, miren esos barcos allá, donde van. A mí me gustaría, chicas, en un futuro, en mi vida, irme a un crucero, me encantaría, porque yo le voy a ser honesta, yo a eso del avión yo le tengo miedo. Aunque me gustaría viajar, claro está, pero yo espero en Dios que se me quite eso, porque yo le tengo un poquito de miedo, pero subirme en un barco no, no me da miedo o no. 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 Para. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bien, por aquí tengo hierba, me voy a poner a esa, a quitar esa hierba y luego me baño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo no tenía mucho que había quitado. Yo le digo, aquí la hierba se reproduce tan rápido. Por aquí le estaba calentando la sopa que quedó de ayer a Daniel. Esa sopa a él le encantó, dijo que quedó bien buena. Ya van a ser las 10 de la mañana y yo no me he desayunado, chicas, todavía. Yo he estado haciendo tantas cosas. Ahora mismo puse una lavadora porque tengo tres lavadoras ahí para hoy. Entonces, no me gusta que se me junten tantas ropas. Yo lo saco con esto. Con el hisopo. Porque así uno no lo contamina. Porque si yo le meto la mano, porque este no es como alguno que, o sea, esta crema no es como alguna. Que tienen algo que uno le da y la saca. Esta no. Esta, miren cómo es. Pero es bien bueno. Es hidratante. Y está bien para la piel seca como la mía. Pues bien, ni siquiera mi jugo de vegetales. Yo he hecho nada, nada, nada. Pero me voy a poner ahora. Voy a hacer mi juguito de vegetales. Y voy a preparar algo para desayunar. Porque, chicas, haciendo una cosa y otra. Mire, me eché agua hasta por la cabeza. Ay, sí, me siento súper fresca. Porque yo ayer caminé. Yo me lavé la cabeza el sábado. Pero no me la sentía sucia. Pero yo sudé ayer y sudé hoy. Y me senté incómoda. El cráneo estaba limpio, pero me senté incómoda. Y como que no olía bien. Y ay, no, yo no me gusta eso. Que mi cabeza no huela bien. Entonces, me la lavé. Pero me lo tengo ahí recogido. Porque ustedes saben, chicas, ahorita cuando se seque. Debo soltármelo para que se seque. Pero yo cuando esté seco, yo no quiero cogérmelo. Porque el calor. Ya ustedes saben, me den la madre. Ya me ponen mi protector solar. Pues bien, voy a hacer. No sé ni qué voy a hacer de desayuno. Porque la verdad no tengo hambre, ¿no? No tengo nada de hambre. Y mire, cuando yo vine, como que tenía hambre. Pero me puse a limpiar el frente. Y después me puse a calentar la sopa Daniel. Me bañé. Me puse a dividir la ropa. Y así, así. Cosas, una detrás de otra. Bueno, este protector solar me encanta. Me encanta. Míralo por aquí. Cuando yo lo compré, se lo mostré. Pero yo no lo había usado. Pero les cuento que es cariñoso. Pero bueno. Hay que ponerse por aquí también, chicas. Por el cuello. Hay que cuidar todo. Porque entonces queda uno con la cara joven. Y el cuello y esto aquí se le arruga. Y yo creo que no me puse crema por ahí una cosa. Yo me pongo crema por todo. Por toda esa parte. Mira, el cuello y por aquí yo me pongo. Porque entonces esta parte también es bien sensible. Como la del rostro. Porque fíjense que muchas veces el cuerpo está bien. Y la cara se le llena de arruga a uno. Se lo va a llenar de arruga porque eso es parte de la vida. Y agradecidos tenemos que estar de eso. De que llegue ese día que se nos llegue de arruga. Porque el que no llegue ese día que se le llene de arruga. Quiere decir que se murió joven. Y no queremos eso. ¿Verdad que no? Entonces va a llegar ese día que vamos a tener arruga. Pero todo a su tiempo. No antes de tiempo. Porque lo malo de las arrugas es cuando salen antes de tiempo. Porque a veces uno tiene una edad y lo mira y dice. ¿Qué? Pero yo pensé que tú eras más vieja. Ay, no. Ahí es lo duro. Déjame. Pásame un chin de la piel a esta ceja. Como para marcarle un poquito. Ellos están bastante bien. Déjame decirles que yo muy rara ver me la marco. Porque después que me hice la cuestión aquella. No necesito maquillarla. Ellas se ven bien así. Pero a mí me gusta a veces. Si me maquillo sí. Ahí sí. Porque cuando me pongo base y cosas. Como que baja un poco la tonalidad. Entonces ahí sí me la maquillo. Pero en este caso. Yo casi siempre me la dejo así. Porque no hay necesidad. Se ven bastante bien. En un año hay que retocarla. Y sí que me la voy a retocar. Porque mire chica. Ay. No se siente bien con sus cejas ahí. Las cejas son en marco de rostro. Entonces. Ustedes saben que yo no tengo nada. A mí me engañaron. Ya estamos más que listos. Me solté el cabello. Para que se seque. Y ahorita me lo recojo. Se siente bien rico así. Pero ahí cuando se seque. Empiezo yo a sudar. Pues déjenme ir a la cocina para desayunar chicas. Debo desayunar. Porque si no después me lleno de gas. Y me da un dolor. Entonces. No sé que voy a cocinar. Yo tengo la nevera arroz integral. Que me quedó de ayer. También tengo guandules. Tengo arroz blanco. Pero Daniel quiere que yo le haga. Yo le digo San Bruno. Pero un sancocho de guandules. Me dijo. Mami. ¿Tú te acuerdas lo que tú hiciste hace mucho? Pues yo tengo mucho que no lo hago. Con los guandules. Ay. Yo quiero que tú me hagas eso. Entonces. Si le hago eso. Debo ir al súper. O sea. Lo haría para todos. Para. No voy a ir a cocinar. No. Lo haría para todos. Tendría que ir al súper a comprar víveres. Y a comprar un coco. Que eso se hace con coco. Con leche de coco. Y también. A comprar una chuleta. Porque. Solamente lo voy a hacer con chuleta. No voy a usar carne. Nada más chuleta. Y listo. Este y lo saíra voy yo disfrazada. Porque este sol está picante. El último cordel que yo tiendo es este. Porque este como que se agacha. Yo voy a tener que amarrarlo más allá. Cuando yo pongo la ropa. Chicas. Como que se cae para abajo. Pues bien. Mira lo que yo le digo. Mira cómo se me ha bajado. Yo lo hice. Que quedó allá arriba. Y con los días. Se ha bajado. Tengo que otra vez hacerlo de nuevo. Para que quede allá arriba. Entonces. Cuando yo le pongo la ropa. Miren. Se pone bajitito. Miren a Danielín. Cómo anda por aquí. Gracias a Dios. Está muy mejor. Mi niño bello. Lo único que ha quedado con el apetito. Un poco averiado. Después de esa fiebre que le dieron. Bebiendo agua. Lo mejor te puedo hacer. Sí. Toma mucha agua. Tiene que tomar mucha agua. Voy a ver si le consigo. Un poco de agua. Ay. Déjeme ponerme a atender esto. Chica. Esto tiene un calor. Miren. Pero un calor. Porque esto. Es como lana. Ay Dios mío. Pero lo necesito en mi cabeza. Ah. Pero mira. Ahora bajo el sol. Voy a aprovechar. A ver. Porque esto me molesta. Yo no sé cómo Zaira. Zaira. Cuando le toca salir así. Con el sol. Ella se pone ese abrigo. Se pone muchísima vaina. Y sale. Que no. Miren. Que el sol no le dé por parte. Por eso que está tan blanca. Y yo le digo a ella. Que ella tiene que coger solecito. No este. Porque este es muy fuerte. Pero es de la mañana. Porque uno necesita la vitamina D. Déjame ponerme rápido. Antes de que regrese el sol. Para no tener que ponerme esto. Llegué aquí al super. A comprar lo que me hace falta para cocinar. Miren. Ya están poniendo los escolares. Aquí tienen las mismas decoraciones. No han traído nada nuevo. Las mismas flores. Yo esperando. A ver si traen. De las que yo compré. De la margarita. Y no. Mira. Tienen esas olas. Y está toda desbaratada. Yo compré una en este color. Pero ese está. Por eso no me la llevé. Porque ese está todo desbaratado. Está bonito. Miren. Ahí es. Y cuesta 115. Muy bonito. Para hacer una decoración diferente. Ahora para otoño. Yo no sé si yo se lo mostré. Cuando yo les mostré las flores que ellos tenían aquí. Pero están bonitas. Y cuesta 210 pesos. Pero las hojas chicas. Tienen una calidad horrible. Las flores están bien. Pero las hojas. No. No le hace justicia. Esta sí me gusta. Y esta no la tenían. Esta la trajeron ahora. Esta está bonita. Pero no tiene precio. Miren qué bella. Tiene ahí el moradito. Muy bonito. Tiene ahí el moradito. Cada ramita. Pero miren. Para no hacer un arreglo bonito. Tienen que poner mínimo tres. Ahí hay cuatro. Pero yo creo que con tres se hace. Pero se ve bonita, chicas. Yo no quiero que haya intentación. Porque yo no voy a utilizar el morado ahora. Entonces. Comprar para tenerla guardada. Pero están tan lindas. Me gustan. Me gustan. Y miren esa morada ahí arriba. Qué bonita también. Está solito el supermercado. Porque son las doce, chicas. Yo le calienté arroa a los muchachos con huevo. Porque esta comida va a estar bien tarde. Va a ser cena. Comida a cena. Este maíz es criollo. El otro día yo compré. Me gustó. Voy a llevarlo. Que no le veo el precio. De no hay que pesarlo. Está bonito. Este también hay que pesarlo. Si tiene mucha agua. Si te le sienten mucha agua. Está bueno. Pero miren. Eso que tienen ese color así. No se los recomiendo. Muchas veces. No están bien secos. Y hacen una vaina rara ahí. Que lo ponen como en fuego. Y lo secan así. Y por dentro, chicas. Malo. Malo. El agua mala. Se daña. Porque imagínense. No está bien seco. Entonces se daña. Como que se pudre. Así que ustedes lo buscan. Este colorcito ahí. Como este. ¿Ven? Y que tenga agua. Ustedes lo sacuden. Miren como están las yucas aquí. Llena de tierra. Ay Dios mío. Mira. Esta se ve que está buena. Porque mira. Le quitaron la cabeza. Y no se ve dañada. No voy a llevar esta. Esta también es tan fea. Una brega. Para conseguir. Aunque sea. Cuatro de este tamaño. Por eso yo lo hago. Cinco. Dañada toda. Pero tengo que buscar. Hasta que encuentre. Porque sin esto. Ese San Blumbo. No va a ser lo mismo. Miren que caro este ñame. Ese pedacito. Cuarenta y cuatro pesos. La libre está sesenta y cinco. Un dólar y algo. Ay Dios mío. Miren. Así está de caro esto. Porque miren. Por eso. Tres veintisiete pesos. Esta es la yautía. Setenta y dos pesos. La libre. El día. Lo más barato ahí. Es la yuca. El maíz. No le veo el precio. Parece que no se pesa. Así que me lo llevo para allá. Espero cuando llegue a caja. No me manden para acá atrás. Déjame ver. Nada más me falta la chuleta. Yo estoy aquí en la casa. Miren. No se pesaba. Costaban los tres. Noventa y cinco pesos. Me encuentro que está bien. Porque son criollos. A mí no me gustan los otros. Que son demasiado dulces. Le traje ese conflé a Daniel. Que se le terminó. Y nada. Me voy a poner a sacar todo. Voy primero a licuar el cocho. Esta es la chuleta. Yo compré. Porque estaban así. Y esa era como la más bonita que estaba. Pero con esta dos yo la hago. Porque yo la pico chiquitita. Y yo lo hago. Y voy a pelar todos estos fibres. Pero lo primero que yo voy a hacer es esto. ¿Dónde está el señor coco? A mí lo que me dio fue teñame chicas. Que cabrón. Espero que esté bueno. Yo le quité los dos lados. Porque imagínense. Estaba dañado. Los híberes todos estaban muy dañados. Este coco. Si es lo que estoy buscando. Que lo voy a pelar. Lo voy a licuar. Entonces. Ya después. Me pongo de una vez. Yo hago eso de una vez chicas. De una vez yo lo hago. Miren lo que les decía del coco. Miren cómo se ve este. Qué saludable. De ahí sale chicas. Una leche coco. Buenísima. O si quieren sacar aceite. Que muchas personas. Sacan su aceite de coco. Y sabe bien rico. Lo voy a lavar bien. Porque esas pajitas son del mismo coco. Cuando yo lo pelé. Lo voy a lavar bien. Lo voy a picar pequeñito. Y lo voy a licuar. Para sacar la leche. Miren cómo va esto chicas. Y huele más rico. Déjenme decirles que tuve que ir a buscar otro paquetito de chuleta. Porque cuando la piqué. Me encontré que estaba muy poquita. Esta. La voy a hacer como un purecito. Esa hoy ama. Para que quede todavía más espesito. Porque me gusta espeso. Miren los guandulitos por ahí. Por donde andan. Lo único que no era mucho guandule. Porque fueron los que me quedaron de ayer. De lo que yo hice. Entonces. A mí me gusta ponerle mucho mucho. Pero por lo demás. Todo está bien. Voy ahora a hacer el purecito. Que esto casi está. Eso sí que tengo una tratera allí sucia. Porque esto hace que uno ensucie. Pero mucho. Miren qué rico. Qué color más bonito. Que le dio la hoy ama. Y sabe de delicioso. Y me quedó espesito. Como yo quería. Solamente saqué un poquito. Porque no tengo mucha hambre. Pero no me puedo quedar con el antojo. Porque esto me encanta. Y también le di un poquito a Daniel. Ustedes saben que ahorita yo le calenté arroz. Y le hice huevo. Entonces ellos no tienen hambre. Pero Daniel me dio que le sacara un poquito. Y le saqué un poquitito. Entonces. Todo lo demás está allí en el caldero. Pero. Yo lo voy a dejar ahí. Y en la noche. Ya no tengo que hacer cena. Simplemente lo caliento. Y listo. Nada mis amores. Provechitas se están comiendo. Tuve que quitar toda la ropa. Porque empezó a llover. Y ahora paró. Pero está bien nublado. Y parece. Parece. Que va a seguir lloviendo. Parece. Entonces tuve que quitarla toda. Estaba trapeando chica. La cocina. Fregue todo. Y la trapeé. Ahora me voy a bañar. Como ustedes saben que no me toca hacer cena. Porque ya la cena está lista. Me voy a dar un baño. Por aquí ya son las nueve y media de la noche. Yo estoy acomodando todos mis cojines. Ahí es que yo lo pongo. Incluyendo los grandes. Yo lo acomodo ahí arriba todo. Para cuando me voy a acostar. Entonces chicas. Son las nueve y media. Y yo. Yo voy a buscar la vuelta. De ponerme a dormir. Porque chica. Me duele el cuerpo. Yo creo que mañana. Yo no voy a ir a caminar. A mí me duele. Especialmente como la pantorrilla atrás. Me duele todo. Entonces no me gusta como forzar. Cuando siento así molestia. Ustedes no saben que yo. Me estaba fijando. Que varios videos de este mes. Yo le he puesto junio. Porque yo casi siempre le pongo la fecha. Y yo le he puesto junio. Y yo. Ay Dios mío. Qué cosa. Voy a dejar de ponerle fecha. A los videos. Mejor lo voy a decir. Porque Dios mío. Cómo yo me equivoqué. Hoy fue que me di cuenta. Y cuando miro para atrás. Digo yo. Ay Dios mío. Yo tengo varios. Por ejemplo. El lunes. Que estábamos a once. Yo puse junio once. Lunes, junio once. Así puse yo. Esta que está aquí ya se va a acostar chicas. Así que nos vemos mañana. Si Dios así nos lo permite.